Hola amigos de Ajedrez Capa Blanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirles nuevos conocimientos. Suscríbete al canal, gracias. Hola amigos de Ajedrez, hoy traemos una interesante partida entre Ewe y Rubinstein, que se celebró en la ciudad de Marich Strau en el año 1923. Precursores de la inteligencia artificial, juegan como máquinas, pero son humanos, por lo tanto cometen errores. El holandés Ewe, campeón del mundo entre 1935 a 1937, se encontró en el curso de su larga carrera a muchos campeones de varias épocas, a Capa Blanca y hasta Fischer. Pasando también por jugadores extraordinarios como Marshall, Rechewski, Keres, Bodvini y otros muchos grandes maestros de esa época. Esta partida contra uno de los mejores jugadores de principios del siglo XX, se desarrolla digamos que en dos fases. En la primera, Ewe lleva un ataque clásico contra el enroque que le reporta un peón. Rubinstein toma la dama por las dos torres y en la segunda fase, Ewe demuestra admirablemente la supremacía de las piezas blancas que consigue activar con una sorprendente ruptura. Veamos esta partida que transcurrió por los cauces del sistema Cole-Suckertort, donde el blanco comenzó con caballo F3, D5, D4. Caballo F6, E3, siguió E6, alfil D3, C5. Las negras aquí están amenazando C4 desplazando al alfil D3. Por lo tanto, el blanco debe tomar aquí dos decisiones para mantener el alfil en D3. Una, lo jugaba en la partida con el movimiento B3, con lo cual controla la casilla C4 y el peón negro no puede avanzar allí. La otra sería entrar en un sistema Cole-Puro por medio de C3, con la idea de que si el negro comete el error de avanzar C4, seguiría alfil C2, donde las blancas posteriormente siguen con caballo de B a D2 y la ruptura en E4 está preparada. Por lo tanto, B3 entra en el sistema Cole-Suckertort. Sigue caballo C6 en roque corto, alfil D6, alfil B2 en roque corto. Y ahora el blanco juega A3. También aquí se ha jugado la definición en el centro por medio del cambio D por C5, alfil C5 y ahora A3. Es otra variante digna de consideración. Ewe decidió A3 y Rubinstein jugar el fiancheto a B7, donde su alfil ejercerá una presión sobre el centro. También podía jugar C7 con la idea de jugar el posterior avance E5, pero el blanco en ese caso seguiría D por C5, alfil C5 y caballo de B a D2, donde mantiene una ligera ventaja en el desarrollo y una posterior ruptura en C4, así como el posible avance o expansión en el ala dama por medio de B4. Después de B6, caballo E5 fue el salto que realizó Ewe. Sin embargo, también es posible no lanzarse en el ataque con caballo B a D2, desarrollando las piezas. Caballo E5 tiene la intención de posteriormente jugar F4. El negro continuó alfil B7, caballo D2. Ambos han completado su desarrollo. Dama E7. También pueden jugar Dama C7, ejerciendo presión sobre E5. El blanco jugaría F4, que está dentro de sus planes, y ahora la casilla E7 estaría dispuesta para el caballo. Esta retirada de caballo E7 ejerce control sobre la casilla E4. Puede jugar el caballo tanto a F5 como a G6 según convenga. En la partida, después de Dama E7, F4. Las blancas tienen la evidente idea de jugar Torre F3 seguido de Torre H3, poniendo la mirada en el ataque al flanco del rey negro. Torre DFA de 8, Torre F3, caballo E4. Y ahora Torre H3, una jugada buena. ¿Qué hubiera pasado? Aquí las blancas podían haber jugado caballo por E4, pero en ese caso puede seguir D por E4. Alfil por E4 parece que se ha ganado un peón, pero ahora el negro juega alfil por E5. Es la jugada precisa, puesto que no es conveniente caballo por E5, debido al sacrificio alfil por H7 jaque, rey por H7, torre H3 jaque, rey G8 y ahora D por E5. Y no es válido para las negras alfil por E5, atacando la dama de D1 y alfil de B2, debido a dama H5, que amenaza mate en H8, obligando al negro a jugar F6. Pero después de F por E5, las blancas tienen mejores posibilidades de ataque que su adversario. Por esa razón, alfil por E5 es la jugada correcta. Y después de F por E5, capturar en E5 con el caballo. El sacrificio de alfil por H7 ahora solamente conduce al empate. Después de rey por H7, torre H3 jaque, rey G8, dama H5, amenazando nuevamente el mate en la casilla H8. F5, dándole escape al rey en F7 y después de D por E5, las negras entran con la torre en D2, atacando el peón de G2. Por lo tanto, las blancas aquí, como mejor continuación, sería dama H7 y un jaque continuo. Esa sería la continuación en caso de caballo por E4. Por esa razón, Ewe jugó torre H3. El negro sobreprotegió el caballo de E4 con F5. Y ahora alfil por E4. El orden de las jugadas en el ajedrez es importante. En este momento, lo correcto hubiera sido jugar primero dama H5. Y veremos por qué. Esta jugada fuerza prácticamente al avance H6. Al avance H6. Alfil por E4. Y ahora, tres posibles continuaciones de las negras. Una, D por E4. Las otras serían peores. Por ejemplo, esta es muy mala. F por E4 permitiría caballo G4 con un ataque ganador. La otra sería directamente alfil por E5. Pero, alfil por F5. Alfil por D4. E por D4. E por F5. Y ahora, torre G3. Deja las blancas con una clara ventaja. Puesto que el alfil de B2 va a tener una gran influencia sobre la gran diagonal. Por lo tanto, la otra jugada principal en esta línea es D por E4. A lo que seguiría caballo por C6, alfil por C6 y torre G3. Con lo cual, se presentan para las negras serias amenazas sobre el peón de G7, así como el peón de H6. Tras la apertura de la diagonal con D por C5, el punto G7 estaría en grave peligro. En la partida, habían jugado alfil por E4. Y ahora, D por E4 siguió Dama H5. La diferencia entre Dama H5 primero, es que ahora las negras pueden jugar alfil por E5. El negro no tiene que jugar forzosamente H6. Si, por ejemplo, en lugar de la captura del caballo H6, entonces estaríamos en la línea anterior, caballo por C6, alfil por C6 y torre G3. Con las mismas amenazas que habíamos mencionado en el comentario anterior sobre el peón de G7, conjuntamente con el alfil después de la captura en C5, además de la amenaza al peón de H6. Alfil por E5 sería la jugada correcta, o es la jugada correcta que hizo Rubinstein. Siguió ahora Dama H7 jaque, Rey F7 y F por E5. Una jugada de valor dudoso que deja a las negras con ventaja. Lo correcto hubiera sido capturar del otro peón, D por E5 y después de torre por D2, continuar con Dama H5 jaque y la partida debe concluir en empate por continuo. Después de la arriesgada jugada F por E5, siguió torre H8. Aquí comienza la segunda etapa de la partida. El blanco tiene que entregar su Dama, o mejor dicho, cambiar su Dama por las dos torres. Si las negras hubiesen jugado aquí ahora, caballo por E5, Ewe tenía previsto jugar torre G3, amenazando fuertemente el peón de G7. Dama F8, hay que defenderlo, D por C5, atacando el caballo, que si se retira, entonces el alfil entraría con fuerza sobre G7. Por lo tanto, habría que defenderlo con torre D5, pero las blancas insistirían en la presión sobre el caballo de E5, jugando caballo C4. Y la posición del blanco puede considerarse como ganadora. Por lo tanto, torre H8 es la jugada que permite el cambio de una Dama por dos torres. Así que he forzado Dama por H8, torre por H8 y ahora torre por H8. Rubinstein jugó alfil A6. Esto mantiene su ventaja, pero era más fuerte la continuación C por D4, E por D4 y ahora Dama G7. Donde se observa que la actividad de la Dama es mucho mayor que las torres, que no tienen columnas activas por donde activarse. A ello podemos agregar que el alfil de B7 es más activo y los peones de E4 y F5 son muy peligrosos. Ahora directamente se está amenazando capturar el caballo de D2, así que las blancas en esta posición tendrían serios problemas. Alfil A6 siguió caballo F1 y Dama G7. Había que ensayar en este momento la eliminación del caballo con alfil por F1 seguido del traslado de la Dama a G5, antes de que las piezas blancas se activen. La otra continuación mejor y buena para las negras era C por D4 y ahora después de E por D4, Dama G7. Donde la posición de las negras se considera mucho mejor. La movilidad de los peones centrales pueden ser decisivas. Después del orden de jugada erróneo, Dama D7, el blanco jugó Torre D1. Ya se está impidiendo el cambio del peón en D4. Por lo tanto, esta jugada parece que deja la torre indefensa y permite la captura caballo por E5. Esto es un grave error. Detenga el vídeo y encuentre la jugada del blanco contra esta respuesta. No solo pierde la ventaja, sino que le cede al blanco una ventaja ganadora. Lo correcto era, como habíamos mencionado anteriormente, la eliminación del caballo por medio de alfil por F1, Rey por F1, C por D4, alfil por D4 y ahora caballo por E5. Con lo cual, sí se aprovechaba perfectamente la clavada del alfil sobre la torre de D1. Aquí las blancas estarían en una situación muy delicada. En la partida, caballo por E5. Usted ya seguramente encontró que contra esa jugada, el blanco tiene un golpe muy fuerte. D5, fuerza la apertura del juego para montar un ataque contra el rey negro y dar actividad a sus torres. Y además, entraría en juego también el poderoso alfil de B2. Las negras jugaron caballo G4, D por E6 jaque, dama por E6 y torre de H a D8. Como podemos observar en esta posición, ahora las torres son muy activas en la columna D y el rey negro está en grave peligro. La amenaza es torre de D1, D7 jaque seguido de torre de D6 ganando la dama. Ahora, el alfil de B2 también es extremadamente peligroso. El negro jugó alfil B5. Si hubiesen jugado en su lugar, rey E7, entonces ahora C4 sería una buena jugada, F4 y torre de 8 a D6. Donde las negras, si devuelven su dama por las dos torres, el final sería perdedor para las negras. El final de alfil y caballo contra alfil y caballo, pero con peones en contra. Así que Rubinstein jugó alfil B5 defendiendo la casilla D7. Ewe jugó C4. Siempre hay que tener cuidado con los movimientos de peones. Este movimiento debilita la casilla D3 que podría tener sus consecuencias en el mantenimiento de la ventaja. Lo mejor hubiera sido A4, dejando la casilla D3 bajo control del peón de C2. Alfil E8, similar a la partida. Y después de H3, caballo E5. Ahora, no ha esforzado cambiar el alfil por el caballo, puesto que no tiene entrada en la casilla D3, puesto que está bien cubierto. Siguiendo la partida con C4, siguió alfil E8 y torre D1 a D5. Ahora, esta jugada impide que el caballo salte a E5 y se está amenazando H3. Sin embargo, era posible hacer el movimiento H3, expulsando el caballo. Y después de caballo E5, torre 1 D6, dama E7. Y ahora, para mantener la ventaja ganadora, hay que jugar forzosamente alfil por E5. Puesto que, de lo contrario, si hace torre D5, entonces el caballo entraría en D3. Y las blancas solamente tendrían una ligera ventaja, puesto que el negro se ha activado considerablemente. Así que, hay que cambiar el caballo alfil por E5, dama por E5 y torre D5. Con ventaja ganadora de las blancas, pero técnicamente es más compleja la materialización de dicha ventaja. Volviendo o regresando a la partida, torre 1 D5 siguió F4. Esta es la única y última oportunidad de las negras para contrarrestar la amenaza H3. Que, de todas formas, existió en la partida. H3, F por E3. No es válida la respuesta o la captura en E3 con el caballo, debido a torre E5 con gran ventaja de las blancas. Ahora se demuestra igualmente la gran fuerza del alfil de B2. F por E3 siguió caballo G3. Una simple jugada que neutraliza todo contrajuego adversario. No hubiera sido bueno capturar el caballo H por G4 debido a E2. Alfil C3 y ahora dama por G4. Y el negro en esta posición está retomando la ventaja. Después de caballo G3 siguió E2. La posición para las negras ya es difícil de sostener. Veamos. Si caballo F6 sigue igualmente torre E5. Con ventaja ganadora. La otra continuación y algo mejor sería dama G6. Donde se llega a una posición bastante complicada. Pero después de la captura. H por G4. Dama por G4. Caballo F5. E2. Rey F2. La ventaja de las blancas es ganadora. Pero aún existen complicaciones. Puesto que hay que jugar preciso después de dama por G2 jaque. Rey por G2. Y las negras recuperan su dama. E por D1. Y el rey de las blancas está un poco desmantelado. Pero tras alfil por G7. Ellas logran evadir el jaque continuo. Después de dama E2 jaque. Rey H3. Dama F1 jaque. Rey G4. Dama G2 jaque. Rey F4. Dama H2 jaque. Rey por E4. Dama H1 jaque. Rey F4. Vuelve. Dama H2 jaque. Rey E3. Y el rey blanco escapa del jaque continuo. Cuando se ubique en la casilla B2. O incluso en C2. Si llega allí antes. Por lo tanto. Era una posición. Una alternativa bastante compleja. Aunque ganadora. En la partida. Siguieron con E2. Y caballo por E2. La continuación fue caballo E3. Torre G5. Poniendo en evidencia la debilidad del peón de G2. Que es atacado por la torre. Y ahora defendido con G6. Caballo F4. Nuevamente un ataque doble. A la dama y al peón. La dama se retiró a E7. Las blancas tienen aquí ventaja ganadora. Pero para ello debe usted encontrar la continuación. Que les garantiza la victoria. Detenga el vídeo. Y encuéntrela. No todos los movimientos aquí. Conducen a la victoria. Sin embargo. Torre por G6. Es un movimiento ganador. Veamos por qué. El negro jugó caballo F5. Que hubiese pasado. Si se captura. La torre con dama por D8. En ese caso sigue. Torre G7 jaque. Rey F8. Y un hermoso mate con caballo E6. Por lo tanto. Después de torre por G6. Sigue caballo F5. Torre G6 jaque. Rey G8. Y la más fuerte. En este momento es. Torre por E8 jaque. Que fuerza. Después de dama por E8. Torre por F5. Tenemos una relación de material. Muy amplia. Y ventajosa para el blanco. Torre alfil. Caballo y peón. Por la dama. El negro. Avanza con su última esperanza. E3. Torre G5 jaque. Y después de rey. H7. Abandonaron sin esperar respuesta. La otra continuación. Hubiera sido. Rey F8. Pero hubiese perdido. Igualmente. Con torre E5. Dama B8. Caballo E6 jaque. Seguido de la captura. Del peón de E3. Después del abandono. Con rey H7. El blanco. Podía continuar. Torre E5. Dama F8. Y caballo D3. Con lo cual. El peón de E3. También caería. Y no hay esperanza. Para las negras. Puesto que sería. Después de la caída del peón. Una ventaja de torre. Alfil caballo. Y dos peones. Por la dama. Una bella partida. De Ewe. Y de Rubinstein. Donde ambos. Pienso yo. Que sean. Precursores de la inteligencia artificial. Pero. Como son humanos. Cometieron errores. Que nos brindaron. Esta. Maravillosa partida. Si le ha gustado el vídeo. Recuerden. Suscríbanse. Denle en like. Denle en la campanita. Para recibir los vídeos. En el momento. De su publicación. Y nos veremos. Nuevamente. En otro vídeo. De. Ajedrez. Capa blanca. Muchas gracias. Y chao.